Un grupo de automovilistas cometió una imprudencia vial que fue captada por un grupo de ciclistas. Mientras circulaban en horario peak, decidieron saltarse el taco y circular por la ciclovía, que sabemos es un espacio sólo apto para bicicletas. La música que el autor de este registro escogió para acompañar el video, refleja su sentir al ver a este grupo de conductores, que sin pudor conducían en plena ciclovía. No importó señal ética, separaciones, menos los propios ciclistas. Todas las mañanas en verdad la ciclovía está llena, como en el horario de las 8, principalmente para el lado de allá, entonces a veces igual se genera un poco de conflicto con la gente que andaba en bicicleta. Pasa mucho y pasa igual que como que se estacionan ahí, se detienen a dejar cosas, igual es molesto porque uno no cabe, no cabe, no se puede ocupar la ciclovía si hay un auto atravesado. Me parece que está mal, creo que deberían respetar la ciclovía y darle espacio a los ciclistas para que puedan transitar sin problemas. El registro que ya es viral ocurrió en la avenida Ignacio Carrera Pinto en Niñoa, donde según vecinos, esta cantidad de conductores pasa diariamente por el circuito exclusivo de bicicletas. Pero, ¿hay poca paciencia? ¿Por qué optar arriesgadamente a transitar por ahí? Están súper mal diseñadas, las diseñaron mal, parece que el ingeniero de tránsito de la municipalidad no se le ocurrió hacerlo de otra manera. Esa pista de ciclista yo creo que es demasiado ancha. De hecho sabe que uno se tiende a equivocar pensando que es como para auto, entonces a nosotros nos ha tocado que hemos pasado como auto y después nos damos cuenta que en la ciclovía tenemos que salir. Dicen un problema de diseño vial. Antes ambas pistas se usaban para autos, pero al formar la ciclovía reclaman que esta quedó con más espacio que la de automóviles. El taco en mayúsculo para hacer una ciclovía de una pista. Es amplia, ocuparon casi toda una pista. Entonces a la larga igual nosotros terminamos pasándonos por entremedio de la vía de los autos, porque ahí se genera un taco, la gente se pasa a la ciclovía. Muchos ciclistas, muchas universidades, creo que hay algo que hay que reparar. Aquí han habido accidentes en este sector por lo mismo. Una ciclovía bien diseñada no debería permitir el ingreso de automóviles. En este caso la ciclovía es más ancha de lo que se requiere, más ancha incluso del estándar de ciclovías. Ciclovías unidireccionales son 1,8 metros. En este caso la ciclovía tiene más de 2 metros. Pero al buscar resulta que es una situación más recurrente de lo que cree. Autos, 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 ni más autos. El automóvil que use una ciclovía se ve expuesto a infracciones de tránsito que pueden ir como consideradas infracciones graves por los juzgados de policía local de 1 a 1,5 unidades tributarias mensuales del orden entonces de 50 a 75 mil pesos la sanción. Intentamos comunicarnos con la municipalidad de Ñuñoa, pero no obtuvimos respuesta. Un problema de diseño vial o poca cultura al volante. Causas posibles de un absoluto desorden en plena hora punta. Un problema de diseño vial o poca cultura al volante. Un problema de diseño vial o poca cultura al volante. Un problema de diseño vial o poca cultura al volante. Un problema de diseño vial o poca cultura al volante. Gracias por ver el video